Tenga, tómeselo. ¿Esto es café, de verdad? ¿A usted también le importa el bienestar del pueblo alemán, señorita Scholl? Sí. Ustedes no pusieron ninguna bomba, como hizo ese tal Elser en el 39 aquí, en Munich. Ustedes han usado ideas equivocadas, pero, sin embargo, medios pacíficos. ¿Entonces por qué piensa castigarnos? Porque la ley así lo dictamina. Sin ley no hay orden. Esa ley de la que está hablando defendía la libertad de opinión antes de llegar al poder Hitler. Y ahora mismo él castiga esa libertad con el presidio o con la muerte. ¿Qué tiene eso que ver con el orden? Pues, ¿a qué debe atenerse uno entonces si no es a la ley, al margen de quién la dicte? A su conciencia. Papadas. Aquí está la ley. Y aquí las personas. Y yo tengo el deber, como criminalista, de comprobar si ambos son congruentes y si no. De encontrar lo que falla. La ley cambia. La conciencia no. La ley cambia. Gracias.